Albertito Almedo, recién acaba de llegar y se encontró con este panorama. La verdad, ¿qué pensás o qué te han dicho los efectivos? Estuvimos cubriendo diferentes autos, fue un rey que han hecho estos delincuentes, estos vándalos. Tu auto fue el último que ha terminado de esta manera. Sí, viste, encima yo ayer le había puesto a un amigo en los carreritos porque lo vendo. Y digo, bueno, estarán rompiendo las bolas. No atendía a nadie, viste, pues ya las 6 de la mañana, digo, me están gastando. Y después prendo la tele, el noticiero, un canal colega tuyo, y digo que habían prendido a fuego los autos. Vi primero el que está en Carlos Calvo y... Sí, el otro de Solís y se te cruzó que era uno de los otros. Se me cruzó. Y cuando vi la pared roja, generalmente lo dejo por acá, viste. Cuando vi la pared roja, vi primero un pantallazo así en... Albertito, ¿trabajás con el auto? No, 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 laboral. No, no, no,力ño. Gracias. Gracias.